Un consejo para toda la gente que anda de tacaña, toda esa gente que no quiere gastar, que no quiere comer. Diviértase como Dios manda, coma bien, aliméntese. Las enfermedades andan a penita. Ahorita hay gente que no compra un plátano por no tirar la cáscara. Te mueres y no te llevas absolutamente nada. Al rato te cae una enfermedad al hombre que no quiere gastar. Al rato ya que cargas la azúcar y ya cargas ese huevo de Juansau, no, vive la vida, disfrútala. Basta como mi tía Godofreda, me vi al pueblo y la encontré triste con la mano en la quijada, parecía justito en misa. Y llegó un brujo de esos que anda dando limpias pues, pero de cartera. Y se le quedó viendo a mi tía y al verla triste, desconsolada, le dijo, señora, no esté triste. Por mil pesos yo le quito la sal, se le queda viendo a mi tía con los ojototes, parecía tecolote. Dice, mi tía, pendejo, te voy a dar diez mil, quítame el azúcar, hijo de la chica. Es la que me está matando. Por eso diviertas. Estos consejos son para las personas que no quieren gastar. Otro consejo bien dado para todas las personas que tienen animalitos. Quiénanos, por favor. Piden perros chiquitos porque los ven bonitos. Y después ahí los dejan que se llenen de garrapata, que se llenen de sarna. Los tienen mal comidos, mal cuidados. No, si vas a tener un animalito, es para que lo tengas como Dios manda. Son seres vivos. El mejor amigo del hombre, sobre todo el perrito. Hay que quererlo, hay que cuidarlo. Por eso, mira, a veces maltratas a los animales y te llevas unos chascos. A un señor allá en el Capomo, Nayarit, cerca de las varas, cerca de Guayabitos. Le pasó algo. Ese señor maltrataba mucho un burrito que todos los días lo cargaba acarreando leña. Lo garroteaba, le pegaba, no le daba de comer, no le daba de beber. Y un día lo traía punta de chingadazo al burrito. Aparte que lo traía cargado de leña, arriba venía él montado, el viejo desgraciado, hijo de la garrota, y lo venía garroteando. Nomás de repente empezó a oír una voz, ese hombre, que venía arriba del burro y le empieza a escuchar que dicen, desgraciado, aparte que no me das de comer, aparte que no me das de beber, me garroteas. Todavía te traigo la leña, hijo de la garrota, para que puedas comer tú, para que puedas comer tu mujer. Y aparte te regresas por otro viaje de leña para que los puedas vender en todo el pueblo. Y se quedele ese hombre, todo arisco, todo asustado. Dice, ¿quién está hablando? Dice el burro, no te hagas pendejo, soy yo tu burro. Solamente así a ver si entiende. Dios me dio esa dicha de que yo te hable ahorita y te diga tus cosas. Desgraciado, se asuste ese hombre, se baja del burro y pega la carrera, Dios mío. Ay, ay, cuando pega la carrera ese hombre, se pega el perro detrás. Ustedes saben que el perro siempre es fiel a su amo. Se le pega el perro corriendo también en la chingada. Se viene a parar el hombre a la entrada del pueblo, se pone la mano en el pecho y empieza con el cecido. Ay, ay, Dios mío, Padre Celestial. Ay, Señor, ay, ay, yo nunca había visto que un burro hablara. Dice el perro, yo tampoco. Y a Mero lo mataba de un susto, hijo de la tinada también el perro, para que se le quite por andar tratando mal a los animales. Quiero mandar un saludo a mi buen amigo Héctor Borrón, mejor conocido como Licia en el Capomo, en Nayarit. Un excelente amigo, un excelente ser humano que quiero, aprecio y agradezco mucho su amistad. Que Dios me lo llene de bendiciones hoy, mañana y siempre. Al igual que Juanita la Cubana, allá en Barra Vieja, la reina del pescado a la talla, donde puede disfrutar el mejor pescado a la talla, es con Juana la Cubana. Besos, abrazos y apapachos para toda mi gente bella del Estado Guerrero y toda la República Mexicana. ¡Ella, Mayella! No dejes de seguirme, carriola sin llanta, traste sin agarradera, truza sin elástico, cohete sin pólvora, campana sin badajo, palma sin coco, flor sin aroma, aparato sin sonido, celular sin señal. ¡Ella, Mayella! Hasta la próxima.